Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarles, bienvenidos a Palabra del Deporte, estamos listos para acompañarlos la próxima hora con muchos temas, evidentemente destacando el asunto de la selección mexicana de fútbol, bueno pues habrá que hablar también de algunos resultados en otros ámbitos del balompié, hoy partidos de Copa del Rey con un holgado y brillante triunfo del Real Betis Balompié allá en Anoeta, la casa de la Real Sociedad de San Sebastián, están jugando en este momento en San Mamés el equipo del Athletic de Bilbao enfrentando al Real Madrid con marcador cero por cero y no va a ganar el Athletic de Bilbao porque se parecen a la selección mexicana que llega y llega al arco rival y no logra cuajar un gol. Me da mucho gusto saludarlos compañeros, señor Juan Carlos Veraza Capón, ¿cómo estás? ¿Qué te pareció lo que vivimos ayer por la noche? ¿Cómo estás mi querido Pablo? Un gusto saludarte, igual que a mi querido Christopher y especialmente claro, siempre a quienes nos conceden una hora de su tiempo para escuchar o ver el programa y pues nada nuevo bajo el sol, lo que yo esperaba por lo menos de la selección, una selección que pues no camina y que regularmente en eliminatorias le cuesta mucho trabajo, por eso decía ayer que no es, esto no es nuevo. Con Osorio sí, se terminó pasando sin problemas, pero el equipo no jugaba bien, de ahí que se generaban dudas de cara a la Copa del Mundo, con el Chepo La Torre no caminaba la selección, con el Ojitos Mesa no caminaba la selección, la única eliminatoria reciente que yo recuerdo de México pasando sin ningún problema, sin ninguna duda, fue la del para el Mundial de 2006 con Ricardo La Volpe, ya después en el Mundial no pasó nada diferente y de hecho creo que la participación de México en ese Mundial quedó por debajo de otras participaciones tras eliminatorias que no fueron muy buenas. Yo sigo con mi idea Pablo de pues no, yo no hago drama, creo que esa es la realidad del fútbol mexicano, que es la de sufrir en las eliminatorias, ya llegará el Mundial si México califica y parece que ha dado un paso fundamental para estar ahí y ahí terminaré de juzgar este proceso de Gerardo Martino, en el que yo sigo pensando que también se le carga la mano al técnico y no es por justificar a Martino que no necesita que yo lo defienda, yo sigo pensando que decir que todo está mal porque Martino está mal es muy simplista, creo que los jugadores son profesionales, son jugadores que saben pegarle al balón, que están entrenados, no son niños de primaria a los que un entrenador los tiene que llevar y guiar de la mano, si un futbolista profesional no sabe centrar la pelota no es culpa del técnico, el técnico puede estar llevando futbolistas que no estén bien, que no estén en su mejor momento, pero son futbolistas profesionales de alto nivel, que cobran millones de pesos, que juegan en muchos casos en Europa y si esos futbolistas no saben pegarle bien a la pelota, no saben centrar el balón, no saben cubrir una pelota, pues ya eso ya no es culpa del técnico, entonces yo sigo pensando que hay responsabilidad del técnico, puede decirse que hay responsabilidad de quienes llevaron a Martino, si así se le quiere ver, de los directivos, hay responsabilidad en general del fútbol mexicano como un todo, que creo que lleva a que tengamos estos problemas, los futbolistas no responden y creo que también vivimos en un medio, Pablo, y me refiero a los medios de comunicación, que a veces, no sé, se habla de un nivel que creo que no tenemos, se infla mucho a un fútbol mexicano, que está lejos de ser potencia mundial, entonces yo no entiendo por qué la locura alrededor de la selección y pensar que México no puede. Señor Beraza, déjame saludar a Christopher y si quieres ya le entramos de lleno al tema, ¿no? Ok. Christopher, buenas tardes. ¿Cómo estás, Pablo? Me da mucho gusto saludar. Es que ya se había encarrelado el señor Beraza con un tema que ya sembró varios temas para el debate, pero Christopher, ¿cómo está la cosa ya en Pinares de Rivera? Cuéntanos. Bendito Dios, muy bien, Pablo, muchas gracias. Y es que el tema de selección se derivan algunos otros que podemos estar profundizando a lo largo o no de una hora, de dos o tres, nosotros que somos apasionados del deporte y nos gusta platicarlo e intercambiar algunos puntos de vista, y claro que Juan Carlos puso ahí algunos puntos espinosos que vale la pena platicar, y si nos alcanza el programa lo haremos, y yo creo, Juan Carlos, mi querido Pablo, que se dio cuenta ayer Gerardo Martino, yo creo que ya se dio cuenta de una vez por todas que si es necesario sacrificar a un futbolista independientemente su recorrido o su jerarquía, lo tiene que hacer así de sencillo. Un clarito ejemplo de ello, el caso de Arteaga, qué frescura por esa banda de la izquierda le dio este jovencito con los relevos naturales que platicamos el día de ayer, en este caso con Vega, si es necesario sacrificar hablando de este hombre, este segundo candidato, que he mencionado a un Tecatito Corona, se tiene que sacrificar, si es necesario sacrificar a Rogelio Funes Mori porque tiene etiqueta de extranjero naturalizado mexicano, lo tienen que sacrificar. Ayer la selección mexicana, si bien fueron 45 primeros minutos pavorosos, yo creo que en la parte complementaria hay una mejoría bastante interesante y notable, pero a pesar de que esos primeros minutos fueron malos, Pablo, hay jugadores, los que acabo de mencionar, que se llevaron el protagonismo por su funcionamiento, por su forma de atender la pelota, por su forma de tocarla. Ahora que el señor Veraza decía, pues no es culpa del entrenador que no sepan tocar un balón. Bueno, pues Arteaga ayer nos enseñó que sí sabe tocar la pelota, a diferencia de Jesús Gallardo. Entonces, yo creo que ayer Gerardo Martino, el propio técnico de la selección mexicana de fútbol, se dio cuenta que esas variantes de las que tanto hemos platicado ustedes y nosotros, amigos de Palabra del Deporte, pues se debe de aplicar esa fórmula, esas rotaciones que deben de existir. Rotaciones, pero variantes no vimos ninguna, no se sale de su esquema. Variante táctica. Sí, yo tengo varios puntos en los que estoy en desacuerdo con el señor Veraza, porque si bien los jugadores solo están en la cancha y ejecutan, a mí me parece que no puede decir con todo respeto para Héctor Herrera, el Tata Martino, que en este momento el mejor jugador que tiene México es Héctor Herrera. ¿De qué estamos hablando? Que no se ha percatado que Héctor Herrera ya no es titular, difícilmente es titular en las últimas seis meses con el Atlético de Madrid. Ha tenido muy pocas presentaciones como titular, ha tenido muy pocos minutos. ¿Y por qué no lo mete el Cholo Simeone? ¿Porque está rindiendo como el mejor jugador mexicano o estamos tan mal? Yo creo que desde ahí está perdido el Tata Martino. Con todo respeto poner una media cancha con dos jugadores, con gran experiencia, con gran jerarquía, pero que son muy lentos como Héctor Herrera y el caso del joven guardado que dejaban muy descubierto a su equipo en el contragolpe, pudiendo, me parece, quizá contrarrestar un poco esos contragolpes, esas jugadas que sabíamos que iba a intentar Panamá con piernas más rápidas como quizá las del propio Romo o incluso Guti. ¿Para qué trae a Guti? ¿Para qué trae a Johan Vásquez? Que están siendo titulares de sus equipos en Europa y los deja en la banca. Mira, yo creo, señor Beraza, con todo cariño, que el Tata Martino está perdido, está perdido y le salvó ayer un penal inexistente a la vida en esta selección. No está metiendo a los mejores hombres con los que cuenta, está casado con ideas y ayer no le quedó de otra que modificar cuando se le estaba poniendo el tema fatal. El primer tiempo que jugó la selección mexicana el día de ayer es el peor de toda su estadía en el seleccionado nacional y eso me parece se debe, más que al bajo nivel que tienen los jugadores, a una pésima selección de jugadores titulares. No, no, en esto estoy de acuerdo, yo no le quito responsabilidad a Martino, pero ya una vez que empieza el partido Martino no juega y Héctor Herrera es un futbolista que será suplente, pero es suplente en el Atlético de Madrid, no es alguien que, no es un improvisado y Guardado tampoco es un improvisado y ninguno de los que saltaron ayer a la cancha son improvisados, entonces creo que a los futbolistas no se les está responsabilizando como se les debe responsabilizar, porque una vez que los pone en la cancha ellos pueden no estar en su mejor momento, pero si los jugadores no corren, no ponen lo que hay que poner en un partido de fútbol, si no sienten la playera, que podría alguien decir eso de algunos de ellos, pues eso ya no es tema de Martino, eso ya es tema de los futbolistas que tienen que responder, o sea, si a Héctor Herrera, Andrés Guardado, cualquier otro que puso ayer a jugar, le dicen vas a ser el titular, vas a saltar a la cancha, pues lo mínimo que esperarías de los once que salten a la cancha, es una entrega total, es correr, puede ser que no estén en su mejor momento, pero uno esperaría por lo menos eso, y yo además de que... Pero ese es el punto, ese es el punto Juan Carlos, si no estás en tu mejor momento, ¿por qué lo plantas? De por sí son pocos los entrenamientos, creo, ¿eh? No, no, por supuesto, por eso insisto, él tiene responsabilidad, pero parece que los jugadores, Herrera no tiene responsabilidad porque ahorita anda en un mal momento y lo ponen a jugar, y entonces ya con eso ya no tiene culpa él de que no pase bien la pelota, de que no corra lo que hay que correr, o cualquier otro jugador, no quiero cargarle la mano nada más a Héctor Herrera, creo que los futbolistas tienen esa responsabilidad, y creo que los medios de comunicación en México son culpables en buena manera también porque inflan una liga, yo sigo escuchando, se hablan, no, no, es que somos una liga top, es que si pasara esto y pasara aquello, vamos a hacer que, o sea, en realidad México está para algo más que un sorprendente quinto partido en la Copa del Mundo, es la realidad. A ver, señor Veraza, hoy anuncia San Luis, por ejemplo, que trae como técnico al entrenador que llevó a la selección sub-20 de Brasil a ser campeona en Tokio 2020. Así es. Sí, casi, casi tropecé de nuevo con la misma piedra, como diría la cantante, no recuerdo su nombre, pero eso, mi crío Pablo, que tú estás anunciando a nuestros amigos, es empeñarte en seguir por la ruta del fracaso, porque este brasileño que se apellida Jadone, si no mal recuerdo, o por aquí lo estoy viendo, brasileño, no tiene ningún currículo. Bueno, campeón olímpico, muy bien, pero aquí tenemos con un equipo ínfimamente menor en calidad, pues a un hombre que ganó una medalla olímpica, que es Jimmy Lozano, y no le hablan, no lo buscan, o sea, es parte de este círculo vicioso del que estamos inmersos, pero yo quisiera regresar al día de ayer, y a mí me parece que tácticamente el Tata Martínez está perdido, porque ayer el equipo mexicano en el primer tiempo quedaba totalmente inofensivo, perdón, indefenso ante los contragolpes vertiginosos de los jugadores de Panamá, de lo que ya habíamos hablado ayer y antier, ya lo sabíamos todos, que tiene a toda el Blackburn, a un Bárcenas, que es rapidísimo, a Quintero, que iban a jugar al contragolpe, iban a dejar llegar a México y a buscar esto, y a mí me parece que Herrera y Guardado, pues son jugadores ciertamente con un gran historial, pero ciertamente lentos, varias veces vimos a Guardado, incluso en la llegada más peligrosa de Panamá, que Guardado sencillamente no alcanzaba a Bárcenas, que andan en moto, y Guardado, cuestión del tiempo, pues ya no tiene esas piernas, yo supongo que buscar algún joven más rápido, como el caso del Guti, pudo ayudar a esas circunstancias, quedaba totalmente partido el equipo mexicano, y agárrate en los contragolpes, fue heroica la actuación del cachorro Montes de Araujo, que por cierto, no sé si vieron que el cachorro se hizo una prueba de antígeno que dio negativa, pero se hizo una de PCR para viajar al Mundial de Clubes y dio positivo, y no viaja, una pena, porque está en un gran momento, pero yo sí creo que el Tata desde ahí falla, o sea, sabemos a lo que nos va a jugar Panamá, cómo contrarrestar esos contraataques, porque ciertamente ni el Cata, ni el propio cachorro, ni Araujo, son rápidos corriendo hacia atrás, necesitabas ahí piernas más frescas, me parece que el escenario estaba ideal para un Guti, para un Johan Vázquez, que vinieron a pasarse semana y media en la banca, ¿para qué los trae? Es increíble, ¿no? Ahí tuvo Johan que se va a perder partidos del viernes con el Genoa, es entrenador nuevo en el equipo italiano, iba a llegar, ya no va a estar para esta convocatoria, como hoy no estuvieron Guardado y Lainez, que sí jugaron para estar con el Real Betis Balompié en ese partido de cuartos de final de la Copa del Rey. Vamos a seguir, si les parece, debatiendo este punto con mis compañeros, Juan Carlos Veraza, arroba JC Veraza, Christopher Rivera, arroba C Rivera Deportes, a mí me encuentran en arroba Pablo Carrillo L, es palabra del deporte, a través de imagen en la radio Imagen Multicast, ya volvemos. Bueno, estamos de regreso, me ha gustado que modificó, entiendo que el Tata tenía que echar mano de la máxima cantidad de jugadores para rotarlos un poco y evitar que jugasen 270 minutos o un poquito más en una semana. Y bueno, eso es comprensible, que haya dado una rotación, y lo mismo va a pasar en el último trancazo de tres partidos en el mes de marzo. Pero a mí me parece que en partidos cruciales tienes que echar mano de tus mejores hombres. Lamentablemente lo del Chucky, esta luxación del hombro lo deja fuera dos meses, una baja importante de un hombre importante que se pierde, pues lamentablemente, pues por lo menos unos 10 juegos con su equipo el Napoli, 8 o 10 juegos, se perderá esos tres partidos de la selección mexicana. Pero yo lo que creo es que ciertamente los mejores hombres o los que podrían ser los mejores hombres no estuvieron. Y miren, quisiera citar un caso. El joven Julián Araujo, que juega en el Major League Soccer, que nació en California, pero que tiene nacionalidad mexicana, pues han decidido seleccionarlo porque aparte él se ofreció para ello. Le dijo, yo quiero jugar con México. Tiene 20 años. Juan Julián Vicente Araujo Zúñiga, pasaporte mexicano, hijo de padres mexicanos, formado en el fútbol californiano, donde hay una cantera inagotable. Y no lo habíamos visto y lo tuvo que meter, lo tuvo que meter porque se lesiona Rodríguez, porque el Chaca acumula tarjetas y no puede jugar, porque pone al Cata, que no estuvo tan mal, honestamente fue de lo menos malo del primer tiempo, pero echa mano de este jovencito. Y creo que Julián Araujo, por ejemplo, en esa posición donde había en tiempos recientes una gran carencia, dice, aquí estoy, yo tengo pasaporte mexicano y puedo jugar. Y lo vimos con los nervios lógicos, debut en selección mexicana, un partido crucial. Pero creo que ese chico, y habrá otros, no sé si Mosso o algún otro, me da lo mismo quién, pero ¿por qué casarse con ciertos jugadores que hoy no están para selección, como Chaca o como el propio Rodríguez, que tiene una baja de juego muy sensible con su equipo? Y pues la selección mexicana no es de nadie, es de los que estén en el mejor momento. Y yo diría, Pablo, que ayer más bien el Cata Domínguez no se quiso meter en problemas, no, no, no. Es un jugador que físicamente no le daba para recorrer la banda, con lo que platicábamos el día de ayer, ese intercambio, relevos, etcétera. Él llegaba hasta cierto punto del terreno de juego, apenas rebasaba, tocaba, no se metía en líos. Y sí, de alguna u otra manera él sabía sus capacidades, pero yo creo que ahora que mencionas a Julián Araujo, se notó una diferencia muy importante con respecto al funcionamiento. Dinámica. Claro, Pablo. Velocidad. Yo sinceramente, Pablo, no le noté nerviosismo a este jugador. Este jugador tenía ganas de debutar con la selección desde hace ratito. Tocó bien la pelota, cuando llegó a línea de fondo lo hizo, lo decidió en un par de ocasiones, lo hizo muy bien. Eso es lo que necesita la selección. Frescura y jugadores que estén en un nivel deportivo adecuado, pero sobre todo, Pablo, que tengan la mentalidad, esa mentalidad que se requiere para vestir la cazaca de la selección nacional, que le dé actitud, que le dé personalidad y puedan desempeñarse bien en el terreno de juego. Esa personalidad, actitud, esa parte deportiva no la tienen todos. Hoy en selección mexicana de fútbol decías, ¿por qué no poner o plantar en el terreno de juego a los mejores? Yo creo que ahí sí, Gerardo Martino, le falta tomar la libreta. Esos apuntes que le dan sus auxiliares técnicos o sus visores o sus colaboradores, como usted le quiera llamar. Yo creo que le hace falta ver número de minutos de tal y tal jugador, cómo va por arriba, cuántas coberturas hace por partido, cuántos centros mete por partido, cuántos minutos ha sumado, es titular o no, indiscutible o no. Pero curiosamente, Pablo, en selección, Gerardo Martino, yo creo que ahí sí se ha equivocado cuando metes al campo a jugadores que están más por su nombre que por su desempeño deportivo. Que no es nada nuevo bajo el sol con la selección mexicana. Claro. Esto cada cuatro años lo platicamos. Con el que no ocurrió fue con Osorio, porque Osorio sí, Osorio, bueno, nos destanteaba, porque Osorio cambiaba y cambiaba de partido a partido. Es como un proceso muy diferente a cualquier otro que hemos tenido, el de Osorio, sin decir si fue bueno o fue malo. Fue muy diferente en cómo él manejó el dar de los minutos a cada jugador. Pero quitando ese proceso de Osorio, esto no es nuevo. Cada cuatro años, insisto, quitando ese, hablamos de lo mismo, de futbolistas que no están en su mejor momento y siguen apareciendo como titulares, aunque sean suplentes, muchos por el hecho de ser jugadores de Europa. Y esto no lo digo para justificar a Martino, es un caso curioso que se da con la selección. Aunque yo insisto, si vemos fútbol de selección, todos los técnicos tienen a sus jugadores consentidos y aún no estando en su mejor nivel suelen hacer eso. Pero es muy curioso que pasa en el fútbol mexicano, en la selección mexicana, que hay futbolistas que se ganan al técnico, no sé por qué, sea quien sea el técnico, en este caso Martino, en otra ocasión habrá sido Miguel Herrera, en otra ocasión habrá sido el Chepo de la Torre, al que me digas, y que aparecen. Y a mí, claro que me encantaría el que, si vas a traer a un futbolista de Europa, pues por lo menos en esa rotación hubiera tenido algunos minutos. No ser el titular indiscutible de los tres, pero haber jugado algo, me gustaría haber visto una media cancha. Déjame detener un instante ahí, señor Beraza. No es mala onda con Héctor Moreno, pero por Dios, preferir a Héctor Moreno, que está ya en la parte final de su carrera, que es un hombre con mucha experiencia con lo que ustedes digan, pero que ya no está en su momento cumbre como futbolista por cuestión del tiempo. Y dejar en la banca a un chico que está brillando y que salió ayer una estadística que es el que más balones ha logrado robar en el fútbol europeo, por alguna razón será, y creo que lo mínimo que pudo haber hecho es, como bien dices, señor Beraza, meterlo. Y Guti, Guti regresó a la titularidad del PSV a Eindhoven, y con todo respeto, yo sí creo que un chico que está de titular en uno de los dos equipos grandes del balompié ex holandés, hoy Países Bajos, pues lo tienes que meter, los dejó en la banca, es más, en un partido los echó a la tribuna, me parece una falta de respeto que genera encono, que genera disgusto, y pues los jugadores se cuestionarán a qué cara más vinieron a México para que los tuviera este señor en la banca, no son jugadores que estén en la banca, en sus clubes en Europa, son titulares. No le entiendo, perdón, señor Beraza. No, no, yo tampoco lo entiendo, yo tampoco lo entiendo, no lo veo como falta de respeto porque creo que él no está obligado a meter a nadie, él los convoca y el jugador ya sabrá si se acepta la convocatoria, ningún técnico de selección está obligado a meter a nadie, pero sí me sorprende el tener a futbolistas titulares, sobre todo por cómo se ha manejado este tema de que es un plus que juega en Europa, eso ha ocurrido por ejemplo con Araujo, que no pasa su mejor momento, pero juega en Europa y entonces tiene esa confianza de ser titular, y con el Johan Vásquez, que no lo conoce tanto, el Tata no ha sido parte completo de este proceso, pero que lo está haciendo bien en Italia, el caso de Gutiérrez que tampoco ha sido parte tan importante del proceso porque tuvo lesión, que no se le den algunos minutos, si eso me sorprende, no quiero decir que me deja perplejo, tampoco quiero exagerar porque no es la primera vez que ocurre, pero sí, si es de llamar la atención que no hayan recibido por lo menos algunos minutos importantes, tomando en cuenta que fueron tres partidos, no fue solo uno en uno, pues tienes 90 minutos para meter a 11 y los cambios se complica cuando tienes una convocatoria de más de 20 futbolistas, pero en tres partidos, en 270 minutos, pues creo que se prestaba para haberlos visto, sobre todo por lo que ustedes mencionan, tener un poco más de dinámica, tener futbolistas que te puedan aportar algo, que traigan esa hambre que otros posiblemente hayan perdido porque ya se sienten que hagan lo que hagan, van a ser jugadores de la selección mexicana de fútbol en el once titular y creo que eso no es bueno, el no generarle esa competencia no es bueno, platicamos la semana pasada de lo que ocurre en Europa, cómo se manejan los técnicos en Europa, el ganarte las titularidades en los entrenamientos y aún si eres estrella o llevas unos cuantos partidos de titular, no puedes bajar la guardia porque perfectamente podrías salir de ese once titular y parece que eso no ocurre y pues sí, yo sigo viendo además a una selección a la que parece, insisto, yo quiero creer que se trabaja a los pocos días que tiene Martino, que ahora son un poco más al tener tres fechas FIFA consecutivas, parece que no, yo no veo, insisto, ese trabajo, ayer yo esperaba ver a Raúl Jiménez votarse un poco más y que le pasaran los de afuera y no vi mucho de eso, que cuando pasaran los de afuera llegaran los interiores y ellos se abrieran y entonces empezar a generar los espacios que necesitas generar contra un equipo que se te planta muy bien atrás y sigo sin ver eso, responsabilidad del cuerpo técnico, no sé si los jugadores no ponen lo que hay que poner, las ganas, los movimientos, el correr en la cancha que hay que correr y no esperar a que te llegue la pelota, sino tú volverte un receptor, el acercarte, pedirla, abrirte, quitarte la marca, yo no estoy viendo eso con esta selección y es, entonces creo que es una mezcla de que el técnico pues a veces no pone a los mejores, de que los que son los más talentosos no están en su mejor momento y de que otros pues no están respondiendo al momento bueno con la selección como ha ocurrido pues ya en varias ocasiones cuando llega a la instancia de eliminatorio. Fíjate Pablo que yo creo que si algo detectó en su momento un hombre como Juan Carlos Osorio a diferencia de Gerardo Martino y perdón la comparativa, es que Juan Carlos Osorio se dio cuenta que por ejemplo Tecatito Corona es un tipo que sirve más de relevo, no como titular y ayer que Tecatito entra de relevo se le ve un poco más la dinámica, un poco más las ganas, etcétera y te puede marcar un poco más la diferencia, entonces hasta en eso yo creo que a Gerardo Martino le hace falta un poquito más conocer sus piezas y saber qué jugadores te pueden servir como titular de arranque y qué otros jugadores de cambio te pueden dar pues eso que esperas al final de cuentas. Tenemos un minuto para ir a la pausa, señor Beraza, para ti ¿era penal el de Lainez o no era penal? Dura, creo que hay contacto, yo creo que no, pensé en Robben cuando vi el salto de Lainez parecía que le habían roto la pierna, yo creo que exageró, el contacto no era para que se cayera el fútbol es de contacto, yo no lo habría marcado como penal. ¿Para ti no era penal, para ti Christopher? Sí, sí, para mí sí es penal. Yo no lo vi penal, por votación no era penal en este, aquí hay democracia, pierdes dos a uno mi querido. Es una jugada que muchos exárbitros incluso en sus redes debatieron, incluso Chacón y el Chiquimarco se han dado con todo, porque uno dijo que era y otro que no, una jugada ciertamente al filo de la navaja pero hoy se marcan penales por unos clavados, a mí me parece que nos regalaron el penal. Yo te doy un consejo Pablo, si fueras ese defensor de Panamá yo no entraba así, conociendo la dinámica de Lainez Tienes que tener estudiado al jugador. Sin duda. Sin duda, pero no era penal. Bueno, ya ni modo. Vámonos a la pausa, arroba JC Beraza, arroba CRibera Deportes, arroba Pablo Carrillo L. Es imagen, multicast, imagen en la radio, palabra del deporte, volvemos. Estamos de regreso compañeros. Oigan rápido, porque ya tenemos al Campa para que nos hable de la serie del Caribe donde México quedó eliminado, los charros de Jalisco en semifinales. Pero fíjense lo que está pasando, dos exárbitros que después los dos se fueron a los medios de comunicación. No sé si Chacón siga con todo respeto, pero dándose con todo en redes sociales. Periodistas dándose con todo en redes sociales por el tema de la selección mexicana. Paco Memo Ochoa contestándole a Oswaldo Sánchez, que no se quieren hace años, de las críticas. Esto está replicando la enorme discordia que existe en todos sentidos en este país. Ni siquiera en torno a la selección mexicana hay unión. Todos pensamos distinto y lo único que ha permitido es que se están dando hasta con la cubeta. Tienen la piel muy delgada, ¿no, Pablo? Y más en selección mexicana de fútbol, esa es una realidad. Si algo he escuchado, nos guste o no nos guste, del grueso de los colegas, es que esta selección no funciona en muchos sentidos y que de pronto se ofende el técnico de la selección o se ofenda uno que otro jugador. Hay que entender también que si estás exigiendo, por ejemplo, apoyo del aficionado, entrégale un poquito de espectáculo, entrégale un poquito de ganas, entrégale un poquito de actitud. Esto es muy normal, tampoco es nuevo. Esto es muy normal en términos de selección nacional. Y por cierto, Pablo, un tema que al final de cuentas deja muy bien parado a Gerardo Martino, a pesar de todo lo que hemos platicado. John De Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, decía nosotros con siete puntos en estos tres partidos eliminatorios, antes de los tres ya últimos para ir a Qatar 2023, estamos contentos. Entonces, en términos numéricos, Pablo, lo que decías ayer, no me importa cómo jueguen, no me importa el rendimiento, no me importa si es bueno o malo, pues al final de cuentas esta selección tiene que sumar. Son siete puntos que la Federación Mexicana de Fútbol pronosticaba en voz de su titular John De Luisa y los deja bien parados absolutamente todos. Si John De Luisa hubiera expresado, quiero siete puntos con buen rendimiento, con actitud, con funcionamiento, con una evolución futbolística, eso ya sería otra cosa. Pero no lo dijo así. Y como dirían antes, ¿y tu nieve de qué la quieres, viejito? Sí, 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 en términos numéricos es el negocio, Pablo, y así funciona. Porque el señor De Luisa responde a quienes manejan el fútbol, quienes son los dueños, y con que califique la selección del mundial están contentos, no les importa el rendimiento y no importa ni siquiera el quinto partido. Porque con calificar al mundial el dinero ya está, los patrocinios ya están, en el quinto partido, para empezar casi parece ya un sueño propio. Una obsesión, que está bien pensar en el quinto partido, pero así de pequeño. Vamos pensando en el sexto, qué carambas, con este equipazo que tenemos. Es que la realidad, cuando piensas en un quinto es porque esa es nuestra realidad, para eso es el fútbol mexicano. No hay que volvernos locos. Todo lo que hemos dicho, pues creo que coincidimos en gran medida. Pero ¿se han fijado que la productividad en esta eliminatoria de CONCACAF de la selección mexicana es del 63.6 por ciento? Cualquier técnico en cualquier liga del mundo que tenga una productividad del 63.6 por ciento, pues significa estar en los primeros puestos, ¿no? Lo que ha pasado en esta eliminatoria es muy curioso, porque tenemos a tres equipos, especialmente Canadá, que no ha perdido y que está en un momento formidable. Pero son cinco equipos que hoy están en la pelea cuando las posibilidades matemáticas que esto sea son menores. En realidad, ya hubiese sido tiempo que se definiera. Yo siempre pensé que con 23 puntos México estaba dentro 24, pero por lo visto no va a ser hasta que sumen 27. Es decir, México necesita dos triunfos más para amarrar su lugar. Y recibe en Estados Unidos visita a Honduras y recibe a El Salvador, ¿no? Sí, así es. Por eso mencionaba yo ayer lo de los números con nosotros. ¿Cómo han sido diferentes las eliminatorias? Un equipo con 13 de 30 calificó el mundial pasado. Y ahora, pues, ¿cuántos puntos pueden terminar haciendo Panamá y Costa Rica? Y alguno de los dos ni siquiera va a calificar a la repesca. Ha sido una eliminatoria más complicada y no se trata ni de justificar a México ni de decir que ya la CONCACAF es de altísimo nivel. Así se han dado las cosas en esta eliminatoria, en que los equipos, bien lo mencionas Pablo, Canadá ha elevado su nivel, Panamá ha elevado su nivel incluso de la eliminatoria pasada y Costa Rica, Estados Unidos, pues han estado mucho mejor. No hay que olvidar que Estados Unidos al mundial pasado no fue. Entonces, son equipos que han levantado su nivel y México, pues, está ahí en lo suyo. Yo lo que le diría al señor Chacón, al señor Chiquimarco, a Paco Memo, bueno, Paco Memo está involucrado, él es parte de, porque él sí está ahorita ahí metido, él no lo incluiría. Pero los que estamos de fuera, no se enojen, no se enojen. Es fútbol, es la selección y es lo mismo de siempre. Es lo que le da su saborcito. Insisto, si fuéramos potencia y esto nos fuera a dejar fuera de una posibilidad de volver a ser campeones del mundo, pero si hemos ganado un partido de segunda ronda de mundial, ¿por qué nos ponemos tan agarrados con las elecciones? Miren, Panamá tiene por delante Honduras en casa, que ese suponemos lo va a ganar, pero después Panamá recibe al mejor equipo que es Canadá y visita los Estados Unidos. Yo honestamente no creo que Panamá sume más de seis puntos de estos nueve que tiene por delante. El otro rival, que es Costa Rica, tiene un primer partido recibiendo a Canadá, después visita a El Salvador, que suponemos es un partido que puede ganar, y por último reciben a los Estados Unidos. Es decir, tanto Panamá como Costa Rica tienen a los dos mejores equipos de esta eliminatoria por delante, y yo supongo que no van a poder cosechar más de seis puntos. Con lo cual, insisto, pues suponiendo eso para ya terminar la matemática, Panamá podría llegar a 23 y Costa Rica a 22, quiere decir que México con seis puntitos, bueno, hasta con cuatro ya resultaría inalcanzable. Pero bueno, Campa, te saludo, mi querido Campa, tan cerca y a la vez tan lejos los charros de Jalisco de ser campeones de esta serie del Caribe. Nos tocó bailar, como dirían en los bailes de pueblo, nos tocó bailar con la más fea. ¿Qué tal, Pablo? No sé si le ha pasado a usted, señor Campa, alguna vez eso. No, no, jamás. Y todos los testimonios que indiquen lo contrario son faltos. Oye, Pablo, te decía, fíjate lo que son las cosas. En el béisbol terminamos con un sabor de boca bueno después de una derrota, mientras que escucho que en el fútbol con una victoria terminan con un amargo sabor de boca. Y bueno, es que ayer los charros de Jalisco, la verdad es que otra vez su picheo volvió a lucir. No colgaron, no siguieron con esa seguidora. Están a partir de la segunda entrada. De hecho, la marca iba a quedar 30 episodios sin permitir carrera. Desgraciadamente, esa carrera que les anotan en la segunda entrada fue prácticamente definitiva con un picheo de Tyler Alexander. Curioso, lo que son las curiosidades de Tyler Alexander, que fue parte de los charros de Jalisco en la temporada 2017-2018. Ayer, 24 outs seguidos. Se lanzó un juego perfecto hasta la novena entrada, el primer bateador de la novena entrada, Isaac Rodríguez, fue el que le rompió el juego. Con un doblete. Con un doblete que acercaba a México. Si no hubiera venido esa carrera en la octava entrada, realmente se hubiera podido empatar el partido en ese momento porque México terminó por adoptar una carrera. Le atiné al marcador. Dije que iba a quedar 2-1. El problema fue que desgraciadamente no la tenía el ganador. Y bueno, el República Dominicana buscando ser tricampeón ante un Colombia que de ganar yo creo que sería la sorpresa más grande del series del Caribe. Probablemente desde los tomateros de 1996 que le fueron a ganar al Dream Team de República Dominicana. Yo no me acuerdo de realmente otra sorpresa porque si bien Panamá ganó en su regreso fue un formato raro en un torneo medio a modo, una selección panameña que realmente no era panameña que tenía en el evento de la Liga de Nicaragua también y otros refuerzos que no venían muy de acuerdo. También fue una sorpresa obviamente que ganara Panamá pero lo de Colombia sí sería verdaderamente increíble porque empezaron perdiendo en sus primeros 10 juegos, en sus primeras dos participaciones. No nos extrañó que ganara un par de juegos este año pero que esté ahora en la gran final sí y si la llega a ganar realmente sería una sorpresa. Yo creo que es amplio favorito de la República Dominicana que ganara con todo y que Colombia les ganó su juego durante la ronda regular. Yo estoy enojado contigo Campa, precisamente por eso. Ayer pensaba en ti, cuando terminó el partido y dije este Campa, nos salió con el 2-1 y fue al revés. Yo sé mi querido Campa que en el deporte cada quien tiene sus gustos. Recientemente con la NFL había quienes se quejaban de los partidos apretados, de los divisionales, los dos que fueron más defensivos y decían no, a mí me gustan los muy ofensivos. Yo no sé tú, pero a mí hay pocas cosas que me gusten más ver en el deporte que un duelo como el de ayer de béisbol en el que hay pocos hits, la tensión está ahí en todo momento, los pitchers están haciendo un gran trabajo, en este caso un pitcher y en el otro los que fueron apareciendo del equipo mexicano en general hicieron un gran trabajo. Fue de esos partidos, mi querido Campa, que como bien mencionas, duele la derrota, pero qué entretenido estuvo y qué nivel de béisbol con algunas pinceladas defensivas muy buenas y ya lo habías cantado Campa, el tema del bateo mexicano porque ayer no solo fue que no pegaban de hit sino que en muchas ocasiones ni sacaban la pelota del cuadro y cuando lo lograron normalmente fueron fly sin mucho problema. Fue un trabajo extraordinario del abridor dominicano. Sí, increíble realmente la actuación de Tony Alexander y sí queda la amargura porque al final de cuentas ya se había acostumbrado a la representación mexicana a ganar en series del Caribe, pero bueno, ya ahora suman cinco años consecutivos sin ni siquiera avanzar a la final. Desde Culiacán 2017 el equipo mexicano no avanza a la gran final, entonces sí queda ese saborcito amargo de boca, a ver qué pasa el año que viene. Se habla de que la serie del Caribe y lo asegura la Confederación del Caribe y dice que va a ser en Caracas el próximo año. Yo les podría asegurar que va a ser en México, es más, creo que va a ser, casi también se los puedo asegurar, que va a ser en Monterrey. Óiganme como loco, van a ver que algo sí va a terminar pasando porque no veo una forma de que en Venezuela con las condiciones actuales del país monten un evento de esa magnitud para el próximo año. Te mandamos un abrazo, Campa, algo más que nos tengas por ahí. No, solamente pues les decía, atentos a la final, es una hora más temprano, es decir, a las cinco de la tarde a tiempo de la ciudad de México, ver si por ahí Colombia da la sorpresa. Creo que va a competir, no creo que la tenga tan fácil República Dominicana, pero creo que va a terminar por ganar. Un fuerte abrazo, Campa. El abrazo para ti, Pablo, para todos. Compañero, estamos a punto de irnos a la pausa, pero me gustaría... No, ya no nos da tiempo. Vámonos a la pausa, arroba elcampa21, arroba jcveraza, arroba criveradeportes, arroba pablo carrillo l. Es palabra del deporte, volvemos. Bueno, pues estamos en la recta final de este programa, compañeros, y pues hay muchos temas. Por cierto, estaba yo viendo que ya está definida la final de la Copa Africana. No falló el gran favorito Egipto enfrentando a Senegal. Así es que, bueno, pues echarle un ojo a ese asunto. Estaba viendo los penales, Pablo. Sí. Qué manera de cobrar de Egipto. Y qué manera de cobrar tan mal de los anfitriones de Camerún. Qué terrible serie de las peores series de penales que le he visto a un equipo esta de Camerún, que marcó el primero con su capitán Abubacar, y después el portero de Egipto se encargó de parar dos, y el último lo voló horrible el jugador de Camerún. Ya como estábamos ya en el programa, realmente no pude ver quiénes eran los tiradores. Terrible. Y la final pinta bien. Sí. Será duelo de hermanos de Liverpool con Sadio Mané y Mo Salah guiando a sus respectivos equipos. Pinta para hacer una buena final de la Copa Africana. Oigan, por cierto, el Athletic de Bilbao y el Real Madrid, minuto 85, sigue el empate cero a cero en esos cuartos de final. Ayer vimos el triunfo del Valencia sobre el Cádiz. Hoy el triunfo del Betis 4 a 0 sobre la Real Sociedad. Y el triunfo sorprendente del Rayo Vallecano, que sorprendió con su triunfo notable ante el equipo del Real Club Deportivo Mallorca. Así están las cosas. Me llama la atención que estamos en plena época de destape de escuderías de Fórmula 1 que va a suceder en las próximas fechas. Todo va a ser prácticamente virtual. La Fórmula 1 que otrora, si estas presentaciones con fiesta, con champaña, con el jet set, el caviar, la langosta y todo eso, pues están en la austeridad republicana ellos también y pues nada más por Zoom y estas cosas se van a presentar ahora los equipos de Fórmula 1. Ya estaremos platicando con Rubén el día de mañana de estas presentaciones con una Fórmula 1 que será muy atractiva porque al cambiar el reglamento y los vehículos y todas las especificaciones, la aerodinámica, supuestamente la apuesta es por la competitividad y evitar el oligopolio Mercedes Red Bull. Bueno, compañero, recta final, me gustaría escuchar algunos comentarios hacia el final del programa. Pues esperando lo del tema del béisbol, hemos estado platicándolo, rascando esta situación de la unión de jugadores y los dueños, pues sí, sigue como hemos platicado con Campa, todavía hay muchas cosas, muchos obstáculos que superar para pensar en tener una pretemporada, por lo menos juegos de pretemporal exhibición completos, eso se puede realmente llegar a complicar. Ambas partes parece que han cedido, mi querido Pablo, mi querido Christopher, en algunos aspectos, con el tema de los años necesarios para ya ser un agente libre, con el tema del dinero que podrías ganar después de ciertos años, algunos aspectos importantes, sigue por ahí, por supuesto, la discusión en cuanto al bateador designado, pero después de las reuniones no se ve humo blanco cerca todavía, es cierto que es positivo que se han reunido, que se reunieron la semana pasada, que se reunieron esta, pero todavía no, todavía no hay esta posibilidad y se corre el riesgo, quitando claro que hace dos temporadas por temas de COVID, que la temporada no fue completa, se corre el riesgo de que por lo menos por primera vez desde 94, una temporada de grandes ligas, se vea alterada por temas laborales, esa fue la temporada que se terminó, se paró ahí a la mitad, cuando los Expos de Montreal parecía que iba a romper un título en el mundo que pudo haber salvado a la franquicia en la ciudad de Canadá, y pues cada vez aumenta más este riesgo de que podríamos sí tener temporada, pero una temporada en la que no tengamos los 162 partidos. Christopher. Bueno, Pablo, ya no profundizamos tanto, pero yo me hago una pregunta, y regresando al tema del fútbol a nivel de clubes, ¿qué tendrá André Jardina que no tenga, por ejemplo, Héctor El Piti Altamirano? Hasta no hace mucho platicamos con un técnico que está haciendo muy bien las cosas, Roberto Hernández, o que hizo muy bien las cosas en el fútbol de Guatemala, y allá está Daniel Guzmán, y por ahí algunos otros entrenadores jóvenes pues tratan de buscar una oportunidad, y dónde está el Jimmy Lozano, le preguntaron de pura casualidad a Francisco Palencia si está disponible, no lo sé mi crío Pablo, pero yo sinceramente creo que este mal del fútbol mexicano lo único que va a propiciar es que nuestra liga sea aún todavía más medianita, no todos son Larcamón, no todos son esos entrenadores como Pedro Caixinha que llegaron, aunque le dieron mucha paciencia y por ahí lograron algo, son muy pocos antecedentes de entrenadores extranjeros con muy poco currículo que hacen bien las cosas en el fútbol mexicano, el fútbol mexicano es muy particular, tienes que tener conocimiento de causa vasto para hacer bien la tarea, y me parece que el apostar por un brasileño que sinceramente el currículum es bastante flaquito, es la verdad, es navegar con el cuchillo entre los dientes a lo largo de lo que resta de la liga del clausura 2022 en el caso de San Luis que es bastante, ojalá les funcione, pero sinceramente mi querido Pablo, yo dudo muchísimo que este técnico pueda hacer algo por esta institución. Muy bien, bueno, pues ahí están estos comentarios, recta final, oigan, no quisiera... Golazo del Athletic, mi querido Pablo, nada más mencionar que se acaba de ir al frente con un golazo de Dani García, una pérdida terrible, rara de Casemiro en la salida, regala el balón y después lo que hace Dani García se quita fácil a Nacho y para anotar un golazo de pierna izquierda dejar sin posibilidad a Courtois, está a minuto casi 89, ya 89 con 40 segundos está ganando el Athletic, no, de hecho el gol no fue de García, perdón, fue de Berenguer, el ex Berenguer fue el que anotó el gol que tiene al frente de Bilbao. Sí. Pues sorpresivo, ¿no? Por donde se le vea me parece totalmente sorpresivo lo que está sucediendo, ¿no? Es notable que, yo insisto, lo que ha buscado, porque esto era impensable, o sea, impensable hace apenas unas fechas que un equipo como el Athletic de Bilbao pudiese aún en casa eliminar al Real Madrid, era muy poco frecuente, pero ¿qué se ha hecho bien en la Liga de España? Este señor Tebas, que aparte es un hombre muy autoritario, quizá en exceso, lo que ha hecho bien es que ha equilibrado los ingresos de los equipos, hace cosa de, ¿cuánto fuiste a Valencia, señor Velasa? Hace unos 14 años, 13 años. No. Fue previo al Mundial de 2010, fue por ahí de... 12. 12. Por ahí de abril de 2010 estuve por ahí en Valencia. En ese tiempo, por ahí, la crisis en la gran mayoría de los clubes del Balompié de España, con excepción de Real Madrid y Atlético y Barcelona, un poco el Atlético, era terrible, terrible la situación financiera. Estaban todos esos equipos en problema. De hecho, el nuevo estadio de Mestalla pues sigue ahí, ¿no? Sin concluir. Sí, así es. Parece el tren Toluca-México que ahí sigue tirado, ¿no? Nos lo habían prometido ya no sé cuántas veces y no. Y lo que está pasando con la Liga en España es muy interesante porque si bien nadie puede negar la fortaleza, la potencia de el Real Madrid, del Barcelona que hoy está en quiebra financiera, en problemados con probables imputaciones legales al anterior presidente, etcétera, etcétera, pero ciertamente la gran mayoría de los equipos de media tabla hacia abajo ha mejorado notablemente su situación financiera, ya no están en quiebra, ya tienen capacidad de contratar mejores jugadores y estos están notando tanto en la Liga como en la Copa, donde vemos, sí, que el Real Madrid va de líder, pero vemos a otros equipos ahí, vemos un poco más de competencia, ya no es aquel robo de la Liga que era Real Madrid y Barcelona y abajo 20 puntos los demás, ¿no? Sí, sí, cada vez cuesta más trabajo ganar en España y no solo ganar fuera de casa, ganar en su propio estadio, no hay que olvidar cómo ganó el Madrid hace dos años de la Liga con resultados muy apretados, varios 1-0 contra equipos que en teoría son inferiores, cómo la termina ganando el Atlético la temporada pasada que logra superar a Real Madrid y a Barcelona y les quita esa hegemonía que habían tenido desde el 2014 a la fecha y se vuelve una Liga mucho más pareja, hay goleadas, en cualquier Liga van a seguir dándose goleadas y a veces le va a tocar que alguno de los grandes lo golee a algún otro equipo, pero sí, ha hecho un buen trabajo en ese sentido, Tebas, acercando a la Liga Española a lo que vemos con la Liga Inglesa en donde como bien mencionas Pablo, los de abajo pues ya no son equipos en quiebra, son equipos no tan poderosos económicamente pero que reciben una rebanada del pastel que les permite pues armar planteles mucho más dignos y mucho más capaces de competir semana a semana contra equipos que en teoría son los históricos, los dominadores de una Liga como la Española. Muy bien compañeros, estamos en la recta final del programa y bueno, pues tenemos que hablar... Oye Pablo, ya no platicamos de lo de Novak Djokovic que al parecer dio su brazo a torcer y se vacunó obviamente tomando... No precisamente se lo torcieron, nada más se lo pincharon con una... con un este... con la vacuna, dio su brazo a inyectar y... Sí. Yo creo que se va a arrepentir y que va a hablar finalmente de su situación en Australia en donde pues yo creo que tratar de explicar lo inexplicable donde hubo muchas cosas turbias en las decisiones tanto de Novak como de su... de su grupo será difícil, ¿no? Que... que queden perfectamente establecidas. Yo creo que mejor ahí muere que siga adelante con el gran tenista que es y ya trate de explicar lo inexplicable porque incluso en su país ha habido sanciones económicas para empresas australianas. Increíble. Precisamente para una empresa energética que está en el tema este de litio y las baterías de litio pues creo que ya le rompieron el contrato por un tema tenístico algo inaudito. Inaudito. Ya nos vamos y verás algo más. Una última idea. No, nada más alguien ayer nos mandaba un comentario y hacer una aclaración que desde el pasado lunes que hablábamos del tema de Rafa Nadal mencionamos y tú lo pusiste sobre la mesa Pablo lo de Margaret Court lo de Serena Williams lo de Steffi Graff como tres jugadores de tenis que tienen más títulos de Grand Slam en individuales que Rafa Nadal sí lo habíamos mencionado en el programa porque ayer alguien me mandaba un tuit en referencia a eso y claro que lo comentamos mencionamos Nadal máximo ganador de Grand Slams en la rama varonil en individuales pero todavía por debajo de Steffi con 22 de los 23 de Serena y los 24 de la australiana Margaret Court. que todos ellos se consiguieron ya hace algunos años por eso es que no se han mencionado no es que haya ningún tema del último Grand Slam el más reciente de todas ellas tres es el de Venus en el Abierto Australia en 2017 si mal no recuerdo por eso es que no se ha hablado tanto de las mujeres y los números de Grand Slam en este caso Serena lo que hizo Steffi y lo que hizo Margaret Court que algunos le ponen interrogantes a lo de Margaret Court porque no era la era abierta como se denomina ahora pero bueno así están los temas el señor Juan Carlos Veraza Capón el señor Cristófer Rivera su servidor Pablo Carrillo les agradecemos que hayan estado con nosotros gracias a la producción a Ulrich Coronado a Joe Maldonado en los controles gracias allá a los chicos de televisión Leslie Rangel y Toñito gracias levanta la mano Toño o ya te dormiste está dormido Toño ni saluda a nombre de todos gracias se quedan con autos en imagen ya viene Cristo del equipo nosotros lo esperamos mañana 3.30 de la tarde en imagen multicast imagen de la radio palabra del deporte muchas gracias